qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el salvadoreño darwin serén es uno de los mejores exponentes que tiene el fútbol salvadoreño en el extranjero desde 2015 que milita en la mayor league soccer arribando al houston dynamo en 2018 en la franquicia texana se ha convertido en un baluarte importante llegando a aportar la cinta de capitán debido a largo tiempo que lleva desempeñándose en los eeuu comentó en un diálogo con wiri wiri que en sus planes está finalizar su carrera en houston yo todo lo pongo en manos de dios y si el propósito de dios es que me retiren la mls me retiro en la mls comenzó diciendo el salvadoreño sin embargo el medio centro cuscatleco también le apuntó a un posible cierre en un equipo en particular de la liga mayor del salvador el águila me gustaría venir a terminar a jugar aquí me gustaría retirarme en el águila aunque sea un torneo porque es algo que lo soñé desde que era pequeño con relación a ello recordó que su hermano óscar cumplió el sueño de jugar al águila pero el una vez que se fue orlando ya no tuvo esa oportunidad si dios quiere al final de mi carrera si me gustaría venir a vestir esa camiseta emplumada dijo el jugador quien sólo jugó para juventud independiente en suelo salvadoreño y finalmente opinó que hay colegas que bien podría estar en el extranjero y dijo hay muchos jugadores en el salvador que no deberían estar jugando aquí por ejemplo tamacas ronald rodríguez y jairo rodríguez que tienen igual o mejor calidad de jugadores que están en la mls y bueno amigos ustedes qué opinan en dónde debería retirarse darwin serén comenten no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo